La revista de moda Telva lleva 50 años en el mercado y para celebrar esta mitad de siglo se organizó una gran fiesta en los jardines del descubrimiento en la madrileña Plaza de Colón. Hasta allí se acercaron muchas caras conocidas del mundo de la moda, entre ellos los mejores diseñadores así como algunas de las mujeres que lucen estos diseños, como es el caso de Laura Vecino. La mujer de Rafael Medina estaba radiante con un vestido blanco que dejaba ver que ha recuperado completamente su figura tras ser madre de mellizos. Junto a ella se encontraba Alejandra Rojas, la que fuera su cuñada en los años de relación con Luis Medina. Pese a que esa relación no funcionó, sin embargo Alejandra sigue manteniendo una estrecha relación con toda la familia Medina. En esta noche de fiesta, moda y aniversario también se acercaron sobre la alfombra roja la modelo y actriz Mar Saura, embarazada de su segundo hijo. Con un vestido negro estaba espectacular y radiante la futura mamá. Nuria March, Juncal Rivero, Judith Mascó, Anigar Tiburu, Patricia Rato, María León, Marian Camino, que se mostró discreta respecto a la ruptura de su hermano, Caritina Goyanes, Mar Flores, una de las más elegantes de la noche, así como la escritora Carmen Posadas y Marta Robles. Entre los diseñadores destacar Teresa Helbig, Eliever Heyer, Ángel Sleiser y Amaya Arzuaga, entre otros que disfrutaron del desfile que hubo para finalizar esta noche tan especial.